...doliendo, sé que pensarás que el sombra está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo, y así nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me encuentro carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me encuentro carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú vas a hacer rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuartos Y ahora andamos de cuarto, y si conmigo te quedas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuartos Yo te acepto trato, y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no está creando el impacto Estoy fuerte, solo siente el impacto El boom boom, te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no grabo el contrato Y siempre que se va a regresar a mí Y feliz en los cuartos No importa el que dirás, no cuesta así Y siempre que se va a regresar a mí Y feliz en los cuartos No importa el que dirás, somos de verdad Y ahora andamos de cuarto, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuartos Y ahora andamos de cuarto, y si conmigo nos pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuartos Yo te acepto trato, y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas, conmigo tú te vas No me puedo tocar ajo, porque sé que volverás Si conmigo te quedas, conmigo tú te vas No me puedo tocar ajo, porque sé que volverás Y si conmigo te vas a ser feliz, vamos a ser feliz Y feliz en los cuartos, y ahora andamos de cuarto Y si con esto pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los patos Yo te acepto el caldo Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va, eres en mí DJ Sti, mamá No importa el querido, no gusta así Y siempre que se va, eres en mí DJ No importa el querido, no gusta así Yeah Ando por Arigolote, siempre un flow cabrón Y ando por Arigolote, siempre un flow cabrón Como vuelta en un maquinón Gritarle de cinco en un casulón Y la baba está de cinta Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellatear, también podemos prender Yo te quiero esclosar, como si fuera un hotel Una R&B y nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Al café no tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdona Y esta prisa va, tienen esos finales bromos Estamos abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Estamos abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde el día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Gritarle de cinco en un casulón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Gritarle de cinco en un casulón Me aburrí a la jupeta Y saque un maquinón Que cuando los aceleros Sienten la presión Bellaquita de profesión No te tapa el problemón Y te hablan las antujas de misión Ando en una bolquina Y te la tumba de ese diablo Arriba la puta si la hago, baby Compáreme con la que sea, yo la pasto Hijo, voy a ser millonario desde el pasto De mi baby, ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Le cuentan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Miran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde mezclado pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es solo, no Yeah, 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 yeah One day you love me again Love me again to the end One day you beg me to try One day you realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm more than your lover Suéltate conmigo, mamá Yo sé que ni las olas han borró mi huella Pero tú picha eres lo que me atropella Sol, sol, playa y en la arena, vamos allá Baby, no te quédate conmigo, no te quédate conmigo Yo no te quédate conmigo, mamá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y si yo me muero volvería por ti Si algún día te vas de casa Yo te llego a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Por ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti 7 Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti ¿Qué posteas? You're lying to yourself and him to make me jump This is the remix You put on such a night when you're sleeping together No one can Happy Juancho I don't want a baby I don't want a man to match Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Oye mi mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto ¿Por qué ya no es tan solita? Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso para mí Ni por ti no más ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rompeando y bebiendo a la jefa Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Yo me entiendo a ti, ¿cómo bailas así? Con ese movimiento, mi noticia Me voy acercando hacia ti y te digo suave en el oído Escúchame, mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco Deja de sumarme Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer N.I.C.K. Niki, 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 Jam ¿Por qué contigo? 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 Me olvido personal y no lo pienso borrar Porque me encanta, baby, ¿cómo sale? Tenemos material, abrir un olifán Pero todo eso ya tú lo sabes Sentí que te puedo olvidar Pero me voy a resbalar Porque cuando te vi Recuerda lo quebramos en el DVD Te toca de nuevo así que dime, baby Si le llegas aquí Si quieres que algo me dé Tú te lo quebramos en el DVD Tú eres el quebramos en el DVD Tú eres el quebramos en el DVD Y cuando te vi, recuerda lo quebramos en el DVD Te toca de nuevo así que dime, baby Noche enterro y no hablo de donde el take es Te hago un video en 4K pa' lo bebé Voy a pedir más y tomas duras Que mi trainer Papi, yo soy dente Yo estás con los piques de cabrón El booty no me cabe en el pantalón Mi sentido no funciona Me eche más de uno La escucho roncando Pero estoy en el truco roncando Pero estoy en el truco roncando Mi video y pa'l de go No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Porque cuando te vi Recuerda lo quebramos en el DVD Te toca de nuevo así que dime, baby Si le llegas aquí Si quieres que algo me dé Porque cuando te vi Recuerda lo quebramos en el DVD Te toca de nuevo así que dime, baby Si le llegas aquí Si quieres que algo me dé Y de nuevo y vamos a hacer otro porno Que me odio tuya Si no, no me te informo Y la doma o la otra Te va tan bichón No preso de tu cuerpo Pero no así que eres lo tuve Porque contigo fue mala sentencia Te quiero comer en tu Yo también en Veneza Todo el amor Por mí es una ciencia Pero tú me limpiste a esta necia Ahorita me invitan pero no les sale No te pongo encima Te nunca dices que tú haré Tengo lo truco pa' que tú le vales Mil mujeres pero ninguna son lo vales No Porque cuando te vi Recuerda lo quebramos en el DVD Te toca de nuevo así que dime, baby Si le llegas aquí Si quieres que algo me dé Porque cuando te vi Recuerda lo quebramos en el DVD Te toca de nuevo así que dime, baby Si le llegas aquí Si quieres que algo me dé Porque contigo fue mala sentencia Te dibujé Co центр Fe пос�� Te toca de nuevo Mrs. Fabio 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 F Fabio Fabio No te has ido de mi vida, vida mía Pero ya te extraño Un día nadie lo creía Y ya vamos con un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos vaya la memoria Y solo quieren las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya nos estire Y cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase No, eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza que la explica en la ducha mojadita Si salimos vino exquisita Y en los parches under no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo y necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos besen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya nos estire Y cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Valen más los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria Y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos besen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya nos estire Y cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Entregué más y más de mí Y cada palabra pasarle feliz Porque mi única intención Era que fuera feliz mucho más que yo Y que esto fuera lo único en el mundo Porque tenerlo cerca hará mi mundo Pero no le importó dañar mi corazón Hoy me cuesta mirarlo No sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca lo sentí Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios Las sonrisa ya se han borrado Recuerdo cuando aparecías feliz a mi lado Ok Me engañaron tus mentiras Cuando me mirabas a la cara Y me decías mía Lealtad 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 Había de sobrar Lealtad Y eso solo lo sabe Dios Estaba haciendo mi corazón Pensaba que yo era su amor Pero me equivoqué y lo entendí Porque él se equivocó cuando me falló Y que esto fuera lo único en el mundo Porque tenerlo cerca hará mi mundo Pero no le importó dañar mi corazón Y hoy me cuesta mirarlo No sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca lo sentí Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios No sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca le importó Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios Las sonrisa ya se han borrado Hoy me cuesta mirarlo Daño mi corazón No sé si acabó el amor Hoy me cuesta mirarlo No sé si acabó el amor 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 Estás escuchando Y sí, Gaby Esto solo lo sabe Dios Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo, pero no puedo Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo, no tengo dinero Maldita pobreza, maldita pobreza Solo se me olvida cuando tú me besas Yo sé que tú me quieres, no importa lo material Pero yo te quiero costear Comparte todo buchi, una casa frente al mar Pa' que me enseñes a nadar Quiero dedicarte los actores de seres Comparte un Ferrari o si no un Mercedes Pado de Picasso en todas las paredes Llevarte pa' Francia, pero no se puede Si los retos no me sirven, le quito la cela Pero quiero liputin pa' mi Cinderella Y pa' Hawaii, después pa' Pochela Pero no tengo ni pa' una chela Quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo, no tengo dinero Maldita pobreza, maldita pobreza Me estoy negociando, loco de la cabeza Maldita pobreza, maldita pobreza Solo se me olvida cuando tú me abusas Siete años estudiando hasta que me gradué Pero no encuentro trabajo en eso que estudié Y quería salir, pero anda a pie Te voy a contar lo que anoche soñé Yo me cojo un calo y alguien me salte Ven, ven acá Yo quiero más pique, yo quiero más pique Me dijo que busque trabajo, pero no consigo Ponme a capiste La cosa está caliente Los burros sin pique Se mueven solita y eso no paro, aunque yo me quite Ya te de despertar, fui hasta el Capitolio Ya te sos cagana con su monopolio Me despedí de los actos y de los accesorios Me mataron como actos cualquier notorio Pero mi novia llegó a encarar el valor Y ya te sos cagana con su monopolio No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron, parecen a ti Hice el sol, no puse a querer Ojalá y no te hagan lo que tú hiciste Cosa, en la vida es una mami cosa Mira que ese puto da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abrí bien, pero me besita Cosa, en la vida es una mami cosa Mira que ese puto da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abrí bien, pero me besita Cosa, en la vida es una mami cosa Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abrí bien, pero me besita Cosa, en la vida es una mami cosa Mira que ese puto da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abrí bien, pero me besita Cosa, en la vida es una mami cosa Cosa, en la vida es una mami cosa Mira que ese puto da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abrí bien, pero me besita Cosa, en la vida es una mami cosa Mira que ese puto da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abrí bien, pero me besita No, no llegues a mi puerta No, no llegues a mi puerta No te ponen a gritar Como un ánfrago perdido en el mar Esos momentos ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa Me saliste y me puto Me saliste y me puto Y no sabías que era la puta Todo fue tu culpa Me saliste y me puto Me saliste y me puto Me saliste y me da la puta Y no sabías que era la puta Que no te quise dejar Como amigos Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pusiste a pecar Cosa, en la vida es una mami cosa Vida a queendo da mi vuelta Ojalá y no vuelva a dar mil cuentas Porque no te abrí bien Porque no le besita Cosada Que la vida es una mami cosa Vida a que seguimos a dar mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abrí bien, pero me besita Cosada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora soy feor, ahora soy feor, ahora soy feor por ti. Gracias Chile! Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Visite la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, dulce como brina. Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol, vamos pa'l agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no es un error. Y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando. Y estamos al party, montamos al party, estamos en bikini con todas las mami. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. Y no te metes, esto es un party por debajo del agua. Baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Visite la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio. No te toca lo que me asfixio, soy una suya pero no soy patrición. Sacúdete la arena, arenita y sonríe que así te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista, bajo el sol pa' que quede morenita y party. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. Y no cambies de estrés. Esto es un party por debajo del agua. La J y la M. Díselo, Yonamix. Que lo, que lo, que DJ Alan come. ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin, es como vivir sin razón. Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tus besos, me destroza el corazón. Y no, 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 no. Soy un rojo más que no he entendido. Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Vamos a ver quién recuerda uno de los clásicos, clásicos de Karol G, de mis favoritas. Y yo guardo lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú, tú no quisiste nada. Ella es un segundo y yo era para siempre. Algo pasajero te condenó. Esta se la hice a ella. Que se cree que por mí ella, ella puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella se la hice a ella, ella. Porque aunque sea tan bella, ella. Cada que te acaricie tu piel ya tendrá. Hoy quiero decirle a ella. Que se fue así conmigo, ámbienlo. Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo. Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo. Aunque intente sorprenderte, siempre será su castigo. Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo. Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú, 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 tú no quisiste nada. Ella es un segundo y yo era para siempre. Algo pasajero. Dice conmigo, ey. Esta se la hice a ella. Que se cree que por mí ella, ella puede robarme todo lo que nunca. Se la hice a ella, ella. Porque aunque sea tan bella, ella. Cada que te acaricie tu piel ya tendrá. Hoy quiero decirle a ella. Que si fue así conmigo, también lo será. Con ella. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pasé. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pasé. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. De esos trucos ya me cansé. De esos dolores los pasé. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. De esos trucos ya me cansé. De esos dolores los pasé. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Tho'y, Skype, rumpiando el vaho. Te tierras quedas en duda. Luego me dan ganas de probar y dame una duda. ¿Qué sabes tener mi vida? Regálame una noche, nanas. Creo que no te has dado cuenta. Quiero que sientas con risas en mis habas. Yo no soy un medio aparental. Solo deja de hablar. about a mí, dame un poco, un poco, convertirle como, fan, voya, tú versus que ando bien loco, bien loco. Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto A un concierto con tu cuerpo En circuito cerrado y conserva el momento Para que veas que represento Quiero acceso hoy a ti por tus cadenas Y una ovación con mi lengua Quiero entregarme con el néctar de tu sexo Quiero que la jura como más el expreso Vení y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Pa' que la luna llena con la cama vacía Más que buena tú estás pa' darte una partida Si te das curiosidad cumplí mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Tú pruebas y verás cómo terminas Tú eres to' que mi mente imagina Si tú me dejaras tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Tú pruebas y verás cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te tome Y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se son de mi sabana Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Accentara, baby Colores Yo Cheap out of me Like a Aquel ambiente siento soledad Y quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Hay las ganas de ti Que hay las ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me da ganas de ti Que hay las ganas de mí A la misma hora Decidí pa' atrás de la mañana De más de estas ganas Vamos a llegar a mi cama Porque todo era ignorado por ti Todo ha sido por ti Y tiempo sin saberte llamar Estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llegue la hora Quedarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Yo he nacido por ti Te decides por mí A la misma hora Hay las ganas de ti Te hay las ganas de mí A la misma hora A la misma hora Yo la quiero sentir Aquí Me da ganas de ti Te hay las ganas de mí A la misma hora Te hay las ganas de mí Te hay las ganas de mí Te hay las ganas de mí Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Tú me dices Este es el bebé Agustín Te hay las ganas de mí Te hay las ganas de mí Te hay las ganas de mí Prestige Boys Y dime Si te calientas conmigo Yo hago que la presión te suba ¿De qué vale que estés con él? Si siempre vives en duda Si cuando te beso en el cuello Me empiezas a sudar Así que decidete ya Vámonos Y salga de esa confusión Vámonos Termina lo que ya empezó Siempre vámonos Y salga de esa confusión Vámonos Termina lo que ya empezó Amor prohibido Besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo Cobras sentido Para ti no tengo un negativo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama de crucero Por el tiempo que tenemos Si nos hace pasajeros La pasión nos hizo friccioneros Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido cuando sea Llega no importa donde Salga desde la mente Que con él estarás bien Conmigo le sientes linda Y por eso le eres infiel J. Alvarez Vámonos Y salga de esa confusión Vámonos Termina lo que ya empezó Vámonos Y salga de esa confusión Del demonio Recuerde lo que ya empezó Estoy seguro Y es peligro Y es dulzura Y es castigo Esto siempre es una perdición Lo que yo empiezo Lo termino Y que haya fuego en el camino Como quiera voy de misión Avanza y vamos a la villa Ya saque la silla Más piña dorada Viendo como el sol Tu piel la maquilla Mi primera dama Cosas del panorama Que que tu papi seguía Buena sexo Hoy regreso Una vez que yo me pierda Dentro de ti Soy tu amigo Tu consuelo Pero nada cambiará Cuando salgas de aquí Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido Cuando sea llega No importa a dónde Vámonos Y salga de esa confusión Apretámonos Termina lo que ya empezó Amor prohibido Besos prohibidos A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te quedo por el sentido Seguimos jugando a ser infiel T.Y. Los de la NASA J. Álvarez Prestige Boys We run this game baby Escapes Exit 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 Seguimos Exit 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 Gracias. 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 Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue luna Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video